¿Cómo están? Bueno, el video de hoy les voy a estar enseñando cómo edito mis fotos de Instagram. Si me sigues en Instagram, no tengo internet, sorry. Este es mi Instagram de paola-pn y dice paola-perez, febrero-22, todos santos, la paz, invierno, cha-cha-cha, dreana-paola. Pero tengo privado y no a cualquiera lo dejo que acceda a mi Instagram. Así que, cuidadito. Bueno, aquí tengo varias solicitudes, pero ahorita me las puedo ver. Bueno, les voy a enseñar cómo edito mis fotos de Instagram. Porque a mí me gustan. Instagram. Así ven, the best. Esta también está muy curada. Esta me encanta, esta foto. Así, súper guau. Y les voy a... Aquí no pueden ver mis fotos, así que... Voy a hacer una pausa. Esta foto me encanta. Y es la que vamos a estar editando. Yo, aquí tengo mi carpeta de fotográfico. Que bueno, tengo Snapchat, Retrica, V612, Cámara, WeHearty, Video, Picolage, Instagram, Galería, Screebook, Airacer, Fonto, Patternator, Pinterest, Lajut, Boomerang, Image Blur, Snod, Chang My Font, PixArt y April. Yo, generalmente, uso la Jode, que es aplicación para Instagram. Y ya tú agarras las fotos que quieras. Y bueno, yo voy a poner... En este momento no se ve nada. Pero... Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner... Y aquí te salen, pues... Esto, yo le pongo un 6. Y a algunas las varío, por ejemplo, así. Pero esta la pongo así. Esta la pongo así. Esta la pongo así. Esta así. Y ya. Así que le pongo guardar. Y aquí en el icono de Instagram le pongo... Y ya. Ahí la... También edito donde dice editar. La puedo ajustar. Brillo. Si quiero brillo. Bueno, lo vamos a hacer con C. Contraste o no. Y ahora voy a poner full contraste. Y ya. Y ya tú puedes configurarlo. Lo voy a poner super glow. Aquí no está. Relaje. El color también está super padre. Las luces, pues... Ahí tú. No usan mucho las luces, pero bueno. Las luces, aquí. Sombras. Niñeta que, bueno. Y el desenfoque, super padre. Y ya. Tiñidez no la pongo. Le ponemos siguiente. Y le ponemos algo, no sé. La vida es hermosa. Le ponemos algo, no sé. Y le ponemos compartir. Ahorita no tengo internet. Así que... Cuando vaya a mi casa voy a tener. Y bueno, otra cosa. Otra que uso mucho también es Fonto. Que aquí les dejo... Aquí les estoy poniendo en pantalla. Su... Su nombre y su icono. Y su icono. Vamos a poner cualquier foto. Yo que sé. Esta, por ejemplo. Y le ponemos en el lapicito arriba. Y le ponemos, no sé. Vive la vida. ¿Viva la vida? Le ponemos... Le ponemos... No sé. Sorry. Esta, por ejemplo. Le ponemos don. Le ponemos color. No sé. Un amarillo. Amarillo, dije. Vibrante. Size. Sí. Y til. Pues así. Y mod. Y ya. Así. Así de simple. Y le ponemos donde dice guardar. Y pues ya aquí te aparece. En galería. Esto es lo que he hecho. Y ya. Ok. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho. Que se suscriban. Que compartan. Y que le den muchos likes. Nos vemos en el siguiente video. Bye. プumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumb Gracias.